Bueno señoras y señores, me ha pasado lo más grande María Luisa sigue con su esposa, ya la va a estar crujando y tengo que ir hasta el botánico para que me dé un remedio, ¡ay Dios mío! Oiga señor botánico, denme un poquito a esta misa y unas hojas de laurel Pa' ver si me quito encima el amor de esta mujer Que nunca por mí he sentido lo que yo siento por ella Que siempre me ha tratado mal, siempre me ha dado querellas Y sin embargo por ella siento un querer Oiga señor botánico, denme un remedio bien fuerte Pa' ver si puedo quitarme, pa' ver si puedo olvidarme Pa' ver si puedo quitarme el amor de esta mujer Pa' ver si me saco encima el amor de esta mujer Pa' ver si me saco encima el amor de ese querer Pa' ver si me saco encima el amor de esta mujer Ella me sigue detrás, pero ella sabe que no se va a poder Pa' ver si me saco encima el amor de esa mujer Pa' ver, pa' ver si me saco encima el amor de esa mujer Pa' ver si me saco encima el amor de esa mujer Si tú me quieres, te quiero Yo no te puedo querer Pa' ver si me saco encima el amor de esa mujer Oiga señor botánico, denme un remedio por favor Que me voy a enloquecer A ver si me saco encima el amor de esa mujer Pa' ver si me saco encima el amor de esa mujer A ver si me saco encima el amor de esa mujer Con un poquito de esa mujer Con un poquito de camisa señor botánico A ver si me saco encima el amor de esa mujer Tú nunca has sentido lo que yo siento por ti Mamá no se va a padecer A ver si me saco encima el amor de esa mujer Nunca me he dado querer ya Pero no la quiero a ella A ver si me saco encima el amor de esa mujer A ver si me saco encima el amor de esa mujer A ver si me saco encima el amor de esa mujer Cuando yo me sacude esta negra de encima Pero que caballero que tú ves tu ave A ver si me saco encima el amor de esa mujer Me voy a dar tres baños de mar Vas a cubrirte de encima mujer Yeah Mira mami Se acabó lo que se daba Fíjate No hay copos No hay copos Yeah No hay copos 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 Gracias.